Esta reunión está siendo grabada. Para contarnos ahí lo que nos fuese a contar él, su versión. Vale, y un poco os presento. Pues bueno, Aris Untapilleta, ahora te dejo que te presentes a ti, pero Miquel Astarloza y Víctor de la Parte, pues bueno, queríamos hablar un poco de la nutrición, de la evolución de la nutrición en el ciclismo profesional en los últimos años. Miquel Astarloza, buen amigo, compañero del máster. Tuve el placer de compartir un año con él de estudios. Ciclista profesional desde el 2002 hasta el 2013. Corrígeme si me equivoco, estuviste corriendo en el AG2R y después en el Euskaltel, en la época de Continental y también en la época de World Tour. Y Víctor de la Parte, pues es un corredor ya muy veterano, 36 años en activo. Empezó en el Caja 2011. Ha estado, bueno, en Portugal, en Lefapel, en Movistar, en el CCC. Víctor de unos cuantos años en el Team Total Direct Energy y últimamente este año estaba a correr, el año pasado, en el Total Energy, pues ha corrido un montón de carreras por etapas. Este yo creo que ya Víctor se las sabe todas porque, pues bueno, ha corrido grandes vueltas clásicas, todas las carreras de Euskadi, Occitaní, Mercantur. Bueno, lleva corriendo un montón de años y bueno, Aritz, cuéntanos un poco tú también la relación que tienes con él porque yo conozco a Víctor de la Parte por ti, que le has llevado un poco el tema de la altitud, la nutrición. Le has enseñado a comer, entre comillas, ¿no? Aunque ya sabría. Bueno, la experiencia con Víctor, la verdad que fue desde bastante inicios, desde que vivía en Vitoria y bueno, entrenamos juntos, hicimos la primera estancia en altitud en México juntos, compartiendo muchas situaciones, entrenamientos en hipoxia y demás. Y la verdad que, bueno, ha sido una experiencia de amigos y profesional muy bonita. Y bueno, desde el punto de vista nutricional, entonces, pues bueno, algunos consejillos le dábamos. La verdad que él todo lo hacía caso y todo lo cogía pues a rajatabla. Y hoy en día, pues claro, vive con una nutricionista que es Amaya Martíola, pues al final no le queda otra que hacerlo bien desde el punto de vista nutricional, ¿no? ¿Nos oye, Víctor? ¿Nos escuchas? Ah, vale, perfecto, yo te escuchaba. Perfecto, perfecto. Oye, pues nada, si queréis hacer una breve presentación, tú, Miquel, que eres el veterano. Y ahora, Víctor, que hable. Bueno, que tampoco lleváis mucha edad. Pero, Miquel, preséntate un poco tú. ¿Qué haces ahora? Para mí es un honor conocerte y tenerte aquí. Cuenta un poco lo que haces ahora, Miquel. Bueno, pues como bien sabes, Raúl, después de dejarle ciclismo, pues bueno, estudié el Máster de Alto Rendimiento contigo en Murcia. Y bueno, monté un chiringuito de preparación física, biomecánica. Tenemos también una nutricionista, un masajista también. Y bueno, intentamos dar servicio, pues sobre todo a los ciclistas, ¿no? También es verdad que vienen deportistas, pues de atletas o atletas incluso. Pero sobre todo nos centramos mucho en el ciclismo. Y como bien has dicho, pues bueno, fui profesional desde el 2002 hasta el 2013. Y bueno, es verdad que cuando hablamos de nutrición o de preparación física, que muchas veces me parece que fui profesional hace 50 años, ¿no? Y que han pasado 11 o 12 años, no han pasado más. Pero esto ha evolucionado muchísimo los últimos años. Víctor, tú preséntate un poco. Ya que estás ahí, hemos dicho que eres ciclista profesional de Total Energy, pero cuéntanos un poquillo quién es Víctor de la parte. Formático no es, ¿eh? Eso nos ha quedado claro. Bueno, pues yo soy ciclista profesional desde 2011 y pues como estáis, Nariz. Antes de esto estudiaba, estudié Magisterio Deportivo, comencé a estudiar IBEZ. Y de ahí fue un poco que nos conocimos, que tuvimos bastantes aventuras juntos. Y bueno, aquí seguimos. Bueno, muy bien. Pues nada, lo que vamos a hacer es hoy haceros una serie de preguntas un poco para ver cómo ha evolucionado eso y os vamos a ir contando también que hemos montado un curso, Aritz y yo, sobre fisiología y nutrición para que la gente que esté interesada, pues oye, se aprenda un poco más, ¿vale? Lo que les podamos enseñar. Os invitaremos a alguna clase a Víctor y a Miquel y por supuesto a ti y a Maya, que he tenido hoy el placer de conocerte, ¿vale? Pues nada, empezamos un poco. Miquel, quizás esta pregunta es un poco para ti. ¿Qué aspectos más relevantes ha cambiado el ciclismo de 10 años aquí? No solo las nutricionales, ¿vale? Ahora hablamos de la nutrición. ¿En qué crees un poco que ha cambiado el ciclismo que tú corrías o que te retiraste al ciclismo actual? Bueno, pues han pasado 9 años, como decía antes. Yo dejé el 2013 y, bueno, ha evolucionado bastante el tema de la preparación. Es verdad que nosotros entrenamos con potenciómetro, pero para la competición, por ejemplo, no lo usábamos por el tema del peso. Pensaba bastante el potenciómetro, era llevar una carga de medio kilo encima de la bici y ese elastre, pues no lo veíamos muy claro, ¿no? Algunos sí que lo llevaban, otros no lo llevábamos. Y el análisis de datos, por ejemplo, sí que ha evolucionado muchísimo y hoy en día se controlan muchísimo más las cargas de tanto entrenamiento como de competición. Y en cuanto a la nutrición, pues yo creo que fuera de la bicicleta quizás no haya cambiado tanto, pero en mi época, sobre todo en los entrenamientos, es que no comíamos. Se trataba de estar lo más delgado posible y hacíamos auténticas barbaridades de entrenamientos de 3 o 4 horas, de no ingerir ningún tipo de alimento. Bueno, hacíamos los entrenamientos de 3 o 4 horas a base de agua y a partir de ahí, pues sí que comíamos algo más para entrenarnos de 5 o 6 horas, pero bueno, tantos entrenamientos de 100, 120 kilómetros con 2.000 metros de desnivel y te puedo decir que los haríamos con un simple plátano o incluso sin nada, ¿no? ¿Has conocido esa época también, Víctor, de cuando empezaste tú de hacer eso? ¿Has visto tú la evolución? Yo creo que justo pasé a profesionales y me pilló el corte, ¿no? Me pilló el cambio ese del antiguo ciclismo de eso, de hacer burradas, que igual alguien era ciclista de cara al Tour, de cara a la Vuelta, pero no era ciclista todo el año como es ahora, ¿no? Ahora se adquieren unos hábitos y un ciclista es una persona que está todo el año prácticamente delgado, se está cuidando todo el año y, bueno, ha cambiado muchísimo. Preguntaba antes, Aritz, que una de las claves del ciclismo de, no te digo antiguo, hace 10 años ahora, es que es eso, que fuera de temporada se cogía mucho peso, ¿no, Miquel? O se cogía peso y ahora, pues, Víctor, tú no sé, que estás en 2 o 3 kilos todo el año, como mucho, arriba-abajo. Sí, ahora en invierno, sí, eso, escoges 3 kilos y ya pareces gordo, ¿no? Al final, ya te digo que es casi un cambio increíble, ¿no? De, pues, lo que decía Miquel, antes no se comía, hacías 5 horas en invierno sin comer, ahora a ninguno se nos pasa por la cabeza, ¿no? Todos tenemos unos hábitos, se come entrenando, se bebe, y no se trata de llegar al 25 de junio lo más fino posible, sino que intentas que ese camino sea progresivo y, bueno, tienes unas pautas de entrenamiento, de competición, que prácticamente son similares. Vale, que no se cambian durante el año. ¿Tú cogías mucho peso, Miquel, fuera de temporada? Pues sí, es verdad que en mi época había cierta tendencia a coger peso. En invierno no eran todos los ciclistas. Yo, personalmente, sí, llegaba a coger 6, 8 y hasta algún kilillo más. Era algo habitual para un corredor que pesaba 72 kilos. Pues, quiero decir, que era mucho sobrepeso que luego costaba muchísimo bajar, ¿no? Al final éramos ciclistas, yo creo que 11 meses al año. No éramos ciclistas durante los 365 días. Y ese mes, pues, hacíamos auténticas barrerías, ¿no? Era un mes que apenas tocábamos la bici y nos comíamos, pues, todo lo que no habíamos podido comer durante el año. Y encima, permitirme la broma a los tres vascos, que os comíais todo, ¿no? Todo lo que os echase, ¿no? Sí, eso también, pues, eso. Lo hacíamos a lo grande también, ¿no? Muy vasco, ¿no? Vamos a decirlo. Y es verdad que eso, pues, yo creo que, bueno, ha cambiado bastante y hoy en día, pues, se tiene bastante más sentido común, ¿no? Perdona, Raúl. Una pregunta. Miquel y Víctor, decirnos la altura que tenéis y el peso que competíais. Y, bueno, Miquel, cuando cogíais esos kilos de más, ¿en cuánto peso te ponías? Para un poco la gente pueda hacer una idea, porque, bueno, también eres muy alto y... Miquel es un tío alto. Me dimos más o menos igual. Un 85, un 88, me dirás tú, ¿no, Miquel? Sí, yo mido un 88 y en el tour pesaba 72 kilos. Pero en invierno llegaba a rozar los 80. Solía andar con 78, 79, ahí rozando los 80. Y luego, claro, me costaba, pues, 4, 5, 6 meses otra vez bajar ese peso para llegar otra vez fino al tour, ¿no? Era un continuo esfuerzo, pues, eso, para ir bajando peso y hacíamos barbaridades, ¿no? En ese sentido, para poder llegar al peso ideal. Víctor, ¿tú cuánto mides y cuánto pesas, más o menos? Yo mido un 81, ahora peso en competición 63. Y procuro no pasar de los 65 en invierno. Y es verdad que yo cuando empecé me di a lo mismo, pero, bueno, yo comencé muy tarde en el ciclismo y los primeros años yo competía con 66, 67 kilos. Y en invierno pasado, los 70. Claro, pues, al final, pensáis un poco también que el comer encima de la bici... Oye, recordad los estudios... Os recuerdo a... Voy a silenciar aquí la gente. Os recuerdo los estudios de Aris, del entrenamiento del estómago. ¿Pensáis que el comer un montón encima de la bici... Yo a todos mis deportistas le digo que la clave para estar fino es casi comer un montón encima de la bici, porque después ya no tienes hambre. ¿Pensáis que eso es clave en el control del peso? Para mí sí. No sé si para ti, Víctor, quizá que estás ahora en activo y que haces más el entrenamiento del estómago con Aris, ¿piensas un poco que comer mucho encima de la bici es la clave para no pasarse después cuando no estás entrenando? Sí, sobre todo comer y lo que comas que sea adecuado. Al final, ya te digo que antes parabas a tomar el café y te comías una napolitana o lo que pillaras. Ahora también es parte de nuestra parada, pues te pides unas tostadas, las barritas que llevas de casa. Y yo me acuerdo cuando Aris comentaba lo del entrenamiento del estómago hace años y eso no hacía ningún equipo. Y yo le miraba y yo siempre, si comes 100 gramos de carbohidratos, eso te vas a poner como un oso, ¿no? Y al poco empezaron todos los equipos a hacerlo y ahora ya es lo más habitual. Y al final, pues, es lo que dices. Si estás comiendo cuando tienes que comer, que es un entrenamiento, llegas a casa y prácticamente el almuerzo es muy pequeño, la cena se reduce, entonces sí que te ayuda, claro. Vale, eso es una parte, un módulo del que vamos a hacer en el curso es cómo se entrena el estómago. Y un montón de, bueno, los papers de Aris, que mucha gente no sabe muy bien qué es entrenar el estómago, pues en el curso que vamos a hacer, lo vamos a hacer paso a paso con recetas y la práctica del día a día. Amaya, tú con tus deportistas o con tus, la gente que lleves, ¿les enseñas esto a lo del entrenamiento del estómago? Sí, sí, sí. Precisamente yo lo que he visto, ¿no? Es que para que haya una asignación de los hidratos de carbono durante los entrenamientos y durante la competición, hay que hacer un trabajo previo. Y si el ciclista no está habituado a masticar, a comer, a integrar, ¿no? Un timing, una frecuencia. Luego eso de manera habitual no sale en la competición, porque al final en la competición el ciclista está pensando en dar pedales, no está pensando en el comer, ¿no? Yo trato un poco de enseñarles el entrenamiento a normalizar y a generar ese hábito para que luego salga todo mucho más intuitivo. Al final que cada, bueno, cada uno lo que haga, ¿no? Cada 15 minutos, 20 minutos, tenga el hábito de echar la mano al bolsillo y buscar algo, ¿no? O sea, sea en la situación que sea, ¿no? Es, eso, bueno, pues creemos que es súper importante. Y ahora, bueno, de entrenamiento, Miquel, ¿te ha cambiado de entrenamiento de hace 10 años para acá? Ahora tú que eres entrenador y ¿cómo te entrenaban antes y cómo entrenas tú ahora a tus chicos? Bueno, yo creo que sí ha evolucionado, pero quizás no tanto como la nutrición. Yo creo que la preparación en mi época, bueno, yo tuve la suerte de ya tener un potenciómetro desde aficionados y es verdad que, bueno, el análisis de datos quizás no era tan profundo como pueda ser hoy en día, pero, bueno, ya teníamos cierta información y la verdad es que yo creo que se entrenaba en general bastante bien, bastante bien, aunque luego perdíamos información, pues, por ejemplo, en las competiciones donde la mayoría no llevábamos potenciómetro por el tema del peso. Pues, lo que os decía antes, ¿no? El no querer cargar medio kilo o más por el SRM pues nos hacía perder esos datos de la competición y nos centramos un poco pues con los datos que teníamos desde los entrenamientos. Oye, algunos, yo estoy trabajando con equipos profesionales y algunos siguen haciendo eso, ¿eh? Por no llevar... Claro, cuando la bici no está en 6,8, no le quieren poner el potenciómetro por no llevar ahí 300 o 400 gramos más y que la bici, si no es una bici ahí ultra top y la tienen en 7 kilos y medio o en 7,800, pues ya te dicen que no, que el potenciómetro no, que no quieren medio kilo. O sea, que eso es moderno de este año todavía. Víctor, ¿tú qué cambios has notado del entrenamiento desde que empezaste hasta ahora? Yo estoy de acuerdo con Miquel, ¿no? Creo que el entrenamiento no se ha notado tanto como la nutrición, como otras pautas. Igual sí destacar pues que ahora hay mucho más... El feedback es mucho mayor, se mide mucho más la recuperación, se cuida más al ciclista. Yo creo que nos hacen las burradas que se hacían antes. Se entrena mucho más controlado y al final pues el hecho de competir con un potenciómetro que ya prácticamente lo tiene todo el mundo es que hay tres entrenadores detrás, hay un médico que están todos viendo los datos y hay que pararle, se le puede dar un poco más, pero está todo mucho más controlado. Eso estamos de acuerdo. Yo estoy ahora trabajando con mis deportistas, con algún equipo profesional de mountain bike en el que somos dos entrenadores por deportista y en el que todos los días o casi todos los días se les revisa entrenamiento, se revisa y antiguamente os mandaban un PDF, o un mail porque no existía WhatsApp, les mandaban dos o tres semanas de entrenamiento y te apañas. ¿No? Miquel, ¿tú recuerdas eso? ¿Lo hacías así más o menos? Sí, yo soy de la época del Excel. Bueno, hasta hace no sé si 10 años yo creo que el 30MP no existía, ¿no? Entonces, pues todo se movía por Excel, recibíamos los entrenamientos semanales o por 15 días a veces y luego mandábamos los archivos del SRM por mail, adjuntábamos el archivo y lo enviábamos. Entonces, al ciclista incluso era un coñazo porque acabas el entrenamiento de 5 horas, comías, te echabas un poquito a la siesta y luego tenías que descargarte el entrenamiento, enviárselo al entrenador. Pues bueno, te pedía más trabajo que hoy en día que bueno, con la aplicación ya del móvil, ya según le das al laptop, ya te está cargando el entrenamiento del training base y es que a los dos minutos el entrenamiento ya lo está viendo. Víctor, ¿en Total Energy utilizáis Training Picks o utilizáis alguna otra plataforma? ¿Tradisplan o SERP? ¿Alguna de esas? Nosotros aquí utilizamos Training Picks y aparte yo creo que también ahora se nota pues que los equipos tienen nutricionistas, tienen entrenadores, tienen médicos, entonces cada uno hace su papel. Antes, los primeros años, yo me acuerdo que el entrenador te mandaba, oye, pues hoy 5 horas comes una manzana. El entrenador sabía de todo, ahora cada uno hace su trabajo, se reúne todo en Training Picks y todos ven todo y bueno, el entrenamiento después comentan, cada uno tiene su labor y yo creo que está mucho más unido así. Raúl, una pregunta respecto a Miquel de antes. Tengo la sensación de que antes quizás para preparar ritmos de competición se hacían más transmotos comparando ahora. ¿Puede ser esto? Yo personalmente hacía muchísimo transmoto, mi entrenamiento ideal vamos a decir que era el meterme 4 horas con 2000 metros de desnivel y luego la última hora y media que ya nos íbamos a casi 6 horas hacerme la transmoto a un ritmo llevadero, tampoco iba a bloque, pero a un ritmo llevadero y ese entrenamiento a mí personalmente desde cara al Tour de Francia me ponía muy muy bien y yo lo hacía muchísimo y hoy en día intento meter de vez en cuando entrenamientos de ese tipo a corredores de ruta. ¿Tú Víctor haces mucho transmoto? A ver, hay un poco de dilema aquí con el transmoto por el tema legal, que hay que buscar una carretera tal, entonces bueno, en España está prohibido o mal visto, yo cuando lo mando a los deportistas pues siempre buscamos una carretera, un canal o tal para hacer series de 20, 30 minutos o el trascoche típico que sepamos que es una cosa que está ahí un poco dentro de la legalidad claro, pero que se sigue haciendo, oye, yo a los míos que lo hago pues es con la máxima seguridad. ¿Tú haces, Víctor, este tipo de entrenamientos también? Pues yo creo que cada vez menos y bueno, aparte que no hay que me aguante, pero pero yo creo porque pues cada año los equipos tienen más compromiso, más calendario, entonces prácticamente llegas de correr, es justo recuperar y ya tienes que ir a la siguiente competición, entonces no hay la falta de ritmo que había antes, que igual te tirabas dos meses sin correr, vas a un tour de Francia y no te mueves. El tema del transmoto para que no entienda la gente, pues oye, se busca un poco producir la potencia y la frecuencia cardíaca y todo eso a ritmo de competición y es complicado tú solo entrenar a 40 por hora o 45 por hora a 100 de cadencia y metiendo ahí pues 250 o 300 vatios que es un poco el ritmo en el que se va en un pelotón. Entonces, un poco se busca eso, se busca simular lo que te demanda la competición. Al final, una carrera por etapas, un tour de Francia, todos los días se saca una media de 40 y tú entrenando pues es difícil que saques una media de 40 y cuando vas a 40 por hora pues necesitas ir a 100 de cadencia, ¿no, Víctor? Yo creo que lo que más se nota es la cadencia, ¿no? Cuando vas tras moto puedes mover una agilidad que luego es lo que dices, es igual que la competición, es ir en un pelotón a 50 por hora y al final detrás de una moto consigues eso, salvando pues eso, los peligros que te puedas encontrar, pero bueno, es un entrenamiento ideal. Sí, yo de mi parte Raúl es lo que decía, es algo que, bueno, entonces vivía en el País Vasco y bueno, es verdad que entonces como Miquel Astarloza, pues otros muchos vascos que estaban en el top, yo digo, a nivel mundial, en el tour de Francia y Giro pues compitiendo y sí que veía clarísimamente pues bueno, se hacía mucho tras moto y la verdad que bueno, desde la experiencia que tuve entonces entrenando y demás, pues se conseguían muchos resultados buenos y bueno, es una de las diferencias. También comentar que esto no, ya nos dirá Miquel, quizá no nos confirmará, pero si no mal recuerdo, en un tour de Francia, Miquel dio la mejor capacidad pulmonar de todo el tour de Francia, ¿eso es cierto Miquel? Sí, tres años consecutivos pues di la máxima capacidad pulmonar, ocho litros y bueno, pues yo siempre he dicho que al final un corredor grande físicamente es normal que tenga unos pulmones grandes y luego pues bueno, nos hacía una espirometría y durante tres años pues sí que di la capacidad pulmonar más grande. Por eso digo que es decir, que ahí también hay, pues bueno, hacíais burradas también, pero bueno, genéticamente que dentro de todo el tour de Francia pues dar la mejor capacidad pulmonar pues bueno, que también que dice algo, ¿no? Que al final también había por detrás genética, ¿no? Tener en cuenta que vamos, aquí no nos veis porque nos veis solo las caras, pero Miquel es un tío enorme, fuertote y claro, vestido de ciclista te tenías que dar miedo, Miquel, ¿no? Bueno, fuertote tú me has conocido a mí, Raúl, que ahora peso 25 kilos más que antes. Vale. Pero un tío de un 88 con 72 kilos es un tirillas, tú no te creas que daba miedo a nadie. Sí, sí. Daba miedo. Pues un estilo a lo que pueda ser Víctor hoy en día, ¿no? Es alto, es un tío alto, pero se le ve tan, tan fino que vestido de calle desde luego miedo no da. Vale. Bueno, buena puntualización, buena puntualización. ¿A ti no te da miedo, Amaya? A mí Víctor no me da miedo, no, yo tengo muy claro que si alguien nos tiene y nos para por la calle la que tiene que defenderlo soy yo. Sí, no, eso es bueno, eso es bueno. Pues, oye, respecto, mira, hablamos también de nutrición, respecto a la suplementación, Miquel, proteína, creatina, betalanina, todas estas cosas que todo el mundo ahí tiene como tan instaurado desde el profesional hasta el cicloturista que va a hacer una que renta huesos, era muy, era muy de estas cosas de tomar, de suplementación, batidos de proteínas, a ver, la maltodestrina, fructosa y todo eso, yo sé que no, pero el tema de estos suplementos, creatinas, de talanina, todo eso, se tomaba mucho antes, Miquel. No, en mi época, se tomaba mucho BCA, aminoácidos ramificados, carnitina también, y luego proteína, yo personalmente no la tomaba porque solía tener tendencia a coger peso y el tomar proteína, pues, me hacía coger más peso, por lo que yo personalmente nunca, nunca tomaba, no me gustaba, pero sí que era habitual, en los equipos se tomaba bastante proteína y el tema de la betalanina y la creatina yo creo que viene de estos últimos cinco años, que nos han salido estudios que demuestran su validez y en ese sentido yo creo que ahora es esa época, quizás la carnitina y la glutamina se está dejando un poco más de lado y se le está dando más protagonismo a la creatina y la betalanina. ¿Tú qué tomas, Víctor? Y bueno, y Amaya, ahora que nos diga lo que recomienda, que tomas así de más o menos normal estas cosas, betalanina, creatina, cafeína o no tomas nada igual, ¿sabes? Pues yo en los primeros años sí que igual creatina o esto, pero la verdad es que Amaya ya lo sabe que es una batalla perdida porque no me gusta tomar nada ni incluso en las grandes vueltas y esto en vez de recovery prefiero decirles a los masajistas y me hago un smoothie con frutas, con avena, lo que sea, pero el tema sea los batidos y esto no nos lleva muy bien. No te lo llevas bien. No. ¿Tú qué opinas, Amaya, de eso? Hombre, si yo sí que es cierto que soy de las que respeta bastante las apetencias de los ciclistas, yo en todo caso cuando tengo que suplementar algo lo suplemento muy periodizado en la temporada precisamente pues eso, porque al final creo que a veces no igual los ciclistas son especiales, yo creo que igual la tendencia o con los ciclistas que más me encuentro yo son ciclistas pues igual reacios a la suplementación, fíjate, de que son más pro por no tomar que por tomar. es verdad que hombre, que a mí el buen uso de la cafeína, de la betalanina, la citrulina, un recuperador sobre todo si es un ciclista que tiene tendencia a la pérdida de peso pues hombre, que tenga un buen aporte energético al final el recuperador está en esa ventaja, ¿no? Pues hombre, sí. Yo opino igual, opino igual que tú al final muchos cicloturistas o incluso profesionales o sub-23 nos vienen y que tengo que tomar, que tengo que tomar, me he comprado el bote de esto, de esto, de esto, espérate chico, vamos a hacer el ABC bien primero, vamos a comer bien, los carbohidratos, el pollo, el pescado, las alubias que tú te tengas que comer, oye, cuando veamos que algo te puede dar un cierto aporte empezamos a meter pues eso, la cafeína, la betalanina, la creatina, pero vamos a empezar por el ABC, vamos a comer bien, vamos a periodizar los alimentos, quizá un batido de proteínas porque la gente bajo mi punto de vista no suele tomar la cantidad de proteína suficiente o la cantidad de carbohidratos suficiente pero eso lo contaremos también en el curso, ¿no Aritz? Que suplementos sí pero cuando hagan falta. Sí que es verdad que en cuanto a suplementos y ayudas ergogénicos nutricionales es importante diferenciar los suplementos son aquellos que podemos tener carencias en la dieta, digamos, la dieta de los ciclistas profesionales básicamente casi para todos es bastante carente porque desde el punto de vista de la biodisponibilidad energética es deficitoria. Entonces, al final para que ellos den el rendimiento máximo, es decir, para que mantengan ese peso corporal, están por debajo de sus necesidades reales. Entonces, esto va a generar a la larga posiblemente unos déficits, por ejemplo, a nivel de óseo, pues bueno, en mujeres podría desarrollar más fácilmente por falta de estrógenos a posteriori, en menopausia, osteoporosis y demás. Entonces, sí que conviene suplementar ciertos minerales importantes, relevantes, no solamente para la salud del deportista en ese momento, sino que para su vida, ¿no? Sí, para su vida en el futuro. Es decir, si realmente queremos cuidar al deportista para su vida posterior, habría que tener en consideración. Luego, las ayudas ergonutricionales es otro aspecto, es para mejorar el rendimiento deportivo, que traía ya la betalénina, la cafeína, la creatina, pues bueno, recuperadores, ya entrarían para, o incluso la toma de hidratos de carbono durante la competición, incluso sales para mejorar el rendimiento. El concepto es diferente. Entonces, y bueno, incluso les podemos preguntar a Víctor, yo creo que en caso de Miquel no conoció el uso de cetonas, pero bueno, que no está evidenciado y que hoy en día lo han utilizado, cetonas como el oxionítrico, digamos, el oxionítrico, los precursores del oxionítrico, que puede ser el zumo de remolacha, por ejemplo, que son cosas que se utilizan para intentar mejorar el rendimiento, pero sí que es cierto que quizá desde el punto de vista de deportistas profesionales, cuanto más profesional sea, es decir, cuanto más tiempo lleven profesionales, utiliza cada vez menos este tipo de productos porque saben que su eficacia es muy relativa y por otra parte tienen miedos en los controles antidoping, porque muchos suplementos están contaminados, otros muchos son marcas que no están avalados por, digamos, por criterios estándares, los sellos y entonces, claro, no se lo quieren jugar los deportistas profesionales que den un falso positivo por una contaminación de suplementos. Las marcas de suplementos no nos van a hacer amigos, Aritz, Víctor, tú has probado las cetonas en el equipo, las dan, tomáis, ¿valen para algo o no valen para nada? ¿Me sientan bien, mal? ¿O directamente no quieres saber nada de las cetonas? Si valen para algo los sabréis vosotros. Yo, es verdad que últimamente está muy de moda todo eso y yo he probado y la verdad es que yo tampoco noto igual que con el remolacha y todo esto son cosas que como dice Aritz, yo creo que con los años cada vez vas quitando cosas y sabes que al final lo que funciona es eso, entrenar, comer bien, descansar y bueno, pues si alguien toma zumo o remolacha y se va a la cama pensando que va a ganar por el zumo pues que lo tome, pero la verdad cada vez creo menos en cosas de estas que al final pues hay un gran negocio detrás, hay marcas, hay varios intereses. Sí, al final el zumo de remolacha lo que está demostrado que es muy eficaz pero cuanto aumenta más el nivel del deportista y sus capacidades genéticas y el V2 más pues menos eficaces, ¿vale? para un globero como yo que no llega a 50 de consumo pues oye y 50 de FTL me tomo un shot de zumo de remolacha y quizás si note yo que puedo mantener la Pimax o la capacidad glucolítica al final de una ruta de dos horas y lo mezclo con cafeína pero para ti Víctor ya súper entrenado pues quizá vas a notar poco o nada entonces hay un poco que diferenciar también los suplementos no decimos que no valgan para nada ¿vale? Aris es el que sabe de esto pero hay algunos que no valen para nada ni un deportista profesional de alto nivel un World Tour como tú porque no te va a hacer nada ¿vale? que te tomes o apenas nada que te tomes un zumo de remolacha pero alguien como yo un cicloturista que me puedo correr una quebranta huesos pues sí que quizá con el bajo consumo que tengo yo y demás sí me puede hacer efecto una toma crónica de zumo de remolacha ¿vale? entonces esa es una de las cosas también que explicaremos en el curso a los suplementos sí cuando se necesitan volvemos a repetir ¿no? Amaya tú estás igual de acuerdo con esto ¿no? cuando se necesitan sí cuando no sí al final incluso yo tengo la sensación que muchas veces el que pide más ¿no? esa recomendación de las ayudas agogénicas igual es gente que está lejos ¿no? de ese alto rendimiento ¿no? pues igual el cicloturista que le está peleando en la ruta del fin de semana igual el juvenil su 23 joven ¿no? que quiere como ir muy rápido para acercarse lo más posible ¿no? a la categoría profesional pero una vez que llegas a la categoría profesional te das cuenta de que hay muchos ciclistas pues eso ¿no? con una actitud más reacia a querer llevar tanta ayuda agogénica cuando al final pues a veces igual se pierden ¿no? con tanta dosis porque cambian los colos de una vez de un año para otro a veces yo tengo lo que dicen que a veces se genera desconfianza y sobre todo eso ¿no? cuando igual los equipos cambian diferentes marcas bueno y es verdad que yo también soy de las que creo que si generan un beneficio es un beneficio muy pues a veces incluso placebo ¿no? placebo y que no les va a hacer ganar carreras yo creo que es el hábito ¿no? el entrenamiento y los buenos hábitos lo que te va a seguir ¿no? ayudando en tu progresión estamos totalmente de acuerdo con esto Raúl para que nos hagamos una idea que un zumo de remolacha que sería lo eficaz supuestamente unos 350 400 mililitros de remolacha para hacer un efecto vasodilatador una hora de entrenamiento a 2000 metros de altitud equivale 100 veces más potencial vasodilatador que tomar ese zumo es decir ya nos está diciendo todo si realmente con el zumo o el nitrato estamos tomando un precursor del óxido nítrico que es un vasodilatador y entrenando en altitud a 2000 metros en una hora ya generamos 100 veces más potencial vasodilatador que tomar el zumo imagínate no queremos decir que no al zumo de remolacha por supuesto porque yo lo tomo muchas veces lo que queremos decir es que cada cosa que la gente tiene que tener un cierto conocimiento y decir oye en este caso sí en este no no hay todo para todo Miquel tú le recomiendas a los tuyos te metes un poco en el tema de la nutrición a la gente que entrenas o lo derivas todo a tu nutricionista bueno los que tienen el servicio nutricionista es la nutricionista la que les guía un poquito y los que no tienen ese servicio bueno contratado vamos a decir pues sí que intento darles unas pautas pero me ha gustado mucho eso que habéis dicho del ABC hay que hacer bien el ABC porque muchas veces nos obcecamos en suplementación hay que tomar esto lo otro esto va mejor que aquello y luego no sé a la hora de comer arroz y pollo estamos comprando el arroz más barato de un supermercado y un pollo hormonado que en 20 días ya lo tienen ya en el frigorífico el supermercado cuando seguramente comer arroz de buena calidad y un pollo de graja pues bueno seguramente nos va a dar un aporte muchísimo mejor de mayor calidad y un montón de verduras a la gente se les olvida las verduras y las legumbres y un montón de frutas de calidad que hay que comer un poco todo sí, sí totalmente acorde perdón a la que te costa Miquel no, y a veces yo creo que se nos olvida lo básico lo que decías las verduras hombre, pues comer verduras de caserío o comer unas verduras no sé congeladas embotadas que vete a saber de dónde vienen pues yo creo que hay muchísima diferencia no sé cuantificarlo y no he leído al respecto pero yo creo que la diferencia tiene que ser enorme vamos a hacer dos últimas preguntas rápidas para cada uno para no pasarnos de los 50 minutos y después dejamos ahí cinco minutillos de preguntas ¿cada cuánto tiempo te realizas tú analíticas Víctor? ahora por el equipo no sé si te las pagan no te las paga lo tienes que pagar tú tienes que ¿cada cuánto te haces más o menos? hombre, ahora hay obligatorias ¿por el Adam? sí, eso es es una analítica por trimestre que eso se encarga en los equipos y luego bueno, pues antes de una cita importante sí que es verdad que en las concentraciones del equipo son los médicos ¿no? que se encargan así que cuenta que cada dos meses tenemos una bien Miquel en tu época también bueno, no estaba instalado el Adams ¿tú te hacías alguna analítica así para para pues el control del cortisol el natocriti y demás ¿lo tenías así un poco pautado más o menos? pues esto es una cosa también más moderno no, en el equipo no solían hacer cada dos o tres meses analíticas y ya mitad de mi carrera deportiva hacia el 2007 8 ya se instauró el Adams y entonces sí que bueno, aparte de los controles de la UCI pues teníamos los del equipo porque en aquella época los controles de la UCI no nos daban el resultado se lo guardaban ellos vamos a decir entonces el equipo era el que se encargaba un poco de mantener una constancia en el curso también ¿qué vamos a hacer? pues oye tenemos ya unos cursos con Aris que hicimos hace un par de años y Aris es muy 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 partidario de hacer analíticas antes de de empezar cualquier suplementación con hierro con 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 lo que sea ¿no? con con sales o con lo que sea y y para también el control un poco del rendimiento yo con mis deportistas de alto rendimiento también les recomiendo hacer analíticas periódicamente para ver un poco cómo están ¿no Aris? sí yo creo que al final las analíticas muchas veces es también para el control del entrenamiento ¿no? porque bueno con unas analíticas puedes ver realmente a nivel periférico muscular bueno a través de ciertos parámetros si hay mucha destrucción muscular puedes ver también a nivel hematológico pues bueno cómo se están generando esas adaptaciones que a veces muchas veces igual la hemoglobina y demás se nos baja debido a falta de descanso ¿vale? entonces no es por una falta de hierro o B12 o colato simplemente es falta de descanso ¿no? entonces eso hoy en día se ha instaurado mucho en vez de nutricionista y entrenador lo que es un perfil de fisiólogo deportivo ¿no? es como parecido a digamos que conocemos así en entorno de España que vienen de españoles pues Íñigo Mójica Íñigo Sanmillán este tipo de perfil de fisiólogos deportivos que han hecho una tesis doctoral unificando un poco conceptos de medicina entrenamiento nutrición y las analíticas más allá de para nutricionistas y médicos ya es para fisiólogos deportivos para interpretar pues posibles carencias y luego también las adaptaciones del entrenamiento si se están encauzando bien ¿no? pues eso es perfecto ideal hacerse analítica de vez en cuando y ya la última pregunta antes de pasar a las a las preguntas Miquel con lo que tú sabes ahora ¿vale? ¿qué hubieses cambiado en tu época de profesional? ¿vale? y hostia todo lo que se habrá si cojo yo hace nueve años ¿qué habrías hecho? hombre pues si llegamos a tener VKO hace diez años o quince pues le hubiésemos sacado bastante más bueno más partido al rendimiento ¿no? hubiésemos entrenado mejor y tendríamos más información ¿no? para saber pues un poquito dónde habría que trabajar y de qué manera y a nivel nutricional pues sin duda la comida sobre la bicicleta ¿no? el comer más y mejor en la bicicleta que también me gustaría añadir que los productos han mejorado muchísimo en mi época los geles sí que tenían 50 miligramos de cafeína pero no te aportaban más de 30 gramos de hidratos y hoy en día pues en un gel es que te puedes encontrar vamos una bomba de hidratos o incluso en el propio bidón ¿no? también puedes echar pues los famosos polvos de mezcla de maltodestrina y fructosa que bueno es que ya solo con beber no te hace falta ni comer ¿no? de sólido y tú Víctor de lo que sabes ahora de lo que hacías hace 5 años ahora que o sea te pones 5 años atrás ¿y qué harías que no hacías? pues bueno la verdad es que de 5 años ahora ha cambiado muchísimo es es una burrada ¿no? pero yo no me arrepiento porque creo que para mí ha sido pues una etapa que ha cambiado todo mucho pero pero de otra forma pues te hace que cada año tengas esa motivación pues este año vamos a entrenar el estómago el próximo año vamos entonces ha ido cambiando todo escalonadamente pero pero por otra parte yo veo los jóvenes ¿no? que pasan ahora con 18 años y ya saben todo entonces me parece que les falta ese plus ¿no? esa esa motivación esa chispa Amaya Raúl déjame que Raúl déjame que les haga una pregunta pequeña para terminar también de mi parte a Miquel le haría la pregunta de un 88 72 kilos en pleno Tour de Francia Miquel ¿crees que hubieses competido mejor con 70 kilos? y lo mismo a Víctor 1,80 1,80 1,81 63 kilos en competición competirías mejor con 2 kilos menos estando energéticamente bien ¿qué consecuencias creéis que podría tener para el rendimiento en el futuro? creo que es importante esta pregunta bueno yo creo que es difícil saber dónde está el límite de cada uno ¿no? en el sentido del peso a mí me costaba una barbaridad llegar allá a los 72 kilos y bueno así si tuviese que responder sí o no pues yo creo que sí que con 70 kilos probablemente hubiese sacado mayor rendimiento pero puede darse el caso que te hayas pasado de ese límite y que caigas en el pozo y bueno pues que no andes ¿no? pero no sé exactamente dónde podría estar el límite Víctor ¿tú dos kilillos más competirías? o sea ¿dos kilillos menos o ya es una locura? yo te lo digo claro te lo digo claro que no yo he llegado a competir con 61 y medio y no tienes la chispa aparte que ya te despiertas y no tienes la chispa esa de estás cansado estás en en un estado que no es saludable y eso en una vuelta de tres semanas se paga si ya llegas con 61 kilos ahí yo lo he hecho y no no creo que sea mi peso oye ya ahora he dicho que la última sería la penúltima yo con el trabajo que he hecho en el Burgos estos dos últimos años pues veo en las grandes vueltas fluctuaciones de peso muy grandes ¿vale? con vosotros en grandes vueltas de de tres semanas habéis tenido fluctuaciones de peso no para abajo como piensa la gente sino oye terminar el día 20 con dos kilos más que lo que has empezado terminar en París o en Madrid con dos kilos más de lo que has empezado en la vuelta o en el Tour ¿os ha pasado en alguna ocasión? yo no yo la verdad es que solía llegar con 72 kilos y medio vamos a decir al Tour y lo acababa con 72 300 o 72 800 ahí andaba y curiosamente el día que gané la etapa del Tour de Francia es el día que menos he pesado en mi vida 71 8 es la única vez que bajé de 72 kilos que era pues medio kilito menos que la víspera pero bueno es curioso ¿no? ese dato que dices joder pues mira resulta que ese día que he pesado un poco menos que nada eran 300 400 gramos menos pero precisamente fue uno de los días que mejor anduve ¿no? el resultado quizás es lo que de aparentar ¿no? pero sí que tengo esa sensación y por eso a la pregunta de Aritz me he quedado con esa cosa ¿no? de pues quizás no sé si en 70 pero seguramente 71 y tú Víctor ¿has subido de peso o bajado de peso en una gran vuelta? ¿o te has quedado más o menos igual? sí yo normalmente me mantengo pero es verdad que hoy en día los equipos vas con un cambio en cocina con tres cocineros se come bien y hay veces que llegas de una etapa que aunque sean 200 kilómetros una etapa llana nunca es fácil pero hay veces que bueno que ruedas más o menos cómodo y la gente llega al autobús se come el arroz el recovery vas a cenar y el cocina claro ha hecho crostata ha hecho y ves gente que coge dos o tres kilos en una gran vuelta entonces sí que yo creo que hoy en día hay que tener cuidado ¿no? hay que cuidarse hasta en una gran vuelta y luego también depende mucho pues por ejemplo el Giro de Italia igual te pilla con la época de las alergias puedes retener líquido también por el cansancio por caídas entonces varía muchas cosas que yo prácticamente ya no me peso en las grandes vueltas porque te puedes volver loco y no sabes porque no quieres saberlo me parece sí, sí, sí muy lógico yo tengo ciclistas que hacen eso también yo los peso pero le pongo la mano encima del peso no quieren saberlo ¿vale? no me digas nada ya está yo te peso porque es mi obligación pero no te digo nada bueno, muchas gracias chicos vamos a ver si os parece si tenéis Amaya y Víctor y Miquel tenéis cinco minutillos para algunas preguntas sí sí pues Raúl, perdóname yo a mí me gustaría así continuar un poco con la pregunta que habéis hecho antes sobre el peso ¿no? si un ciclista que teniendo menos peso con el que ha competido ¿no? podría sacarle más rendimiento a mí muchas veces y no solamente ¿no? por ver la exigencia que pueda tener mi pareja ¿no? a la hora de ser un buen profesional y hacer un buen oficio es precisamente la exigencia ¿no? que se aplica al ciclista por buscar siempre el infrapeso ¿no? muchas veces hay que recordar al ciclista que para mantener parámetros de salud para no caer enfermos para poder seguir entrenando con calidad para poder llegar fresco a la competición menos no es más ¿no? y muchas veces igual uno puede plantearse ¿no? porque no será también el primer ciclista Miquel que dice no pues igual con menos peso igual más rendimiento o igual ¿no? no eso tampoco eso tampoco estuvo igual realmente con menos peso no hubiera habido yo creo yo tengo tengo una versión ¿vale? que los que somos grandes ¿vale? siempre o sea al final el ciclista si tú ves las estadísticas de los ganadores de grandes vueltas están en torno a 65 yo diría más menos 2 kilos ¿vale? entonces los que somos más grandes a no ser que tenga un BANAER o una cosa así que podría ganar un Tour bueno no sé pero yo tengo experiencias con ciclistas sub 23 y chicas también a lo mejor Buster o bueno tengo alguna chica World Tour que tenemos el problema del revés ¿vale? que necesitan coger 2 o 3 kilos porque les falta potencia máxima porque les falta un poquito de capacidad aeróbica que sabéis que está muy relacionada con la cantidad de músculo y es una pelea constante porque la chica me llegue a los 51 kilos y el chico me llegue a los chicos con un 85 un 86 que me llegue a los 60 kilos porque si no no pueden sprintar entonces totalmente de acuerdo con eso que quizá los que tendemos a ser más gorditos o engordar más siempre estamos buscando el kilillo o dos de menos pero que hay mucha gente muy delgada que necesita coger un par de kilos y luego la factura que pasa eso porque muchas veces también lo que veo es que cuando un ciclista se exprime para llegar a una época o una competición en especial más fino si se ha pasado un poquito de rosca la factura que le puede pasar eso después igual la ansiedad que puede haber después de un periodo de una alta exigencia puede otra vez llevarte a un peso que te cuese otra vez y la mala relación que se va generando también con la alimentación y el peso que al final a veces también ahí puede haber ser bueno tampoco quiero atribuir un melón pero también puede ser al final como una puerta a ir desarrollando una mala relación con la alimentación a tener miedo a pesarse a tener miedo a alimentarme de alimentos que me hagan engordar yo sí que es cierto que cada vez sí me asusta ver deportistas de tal rendimiento con una mala relación con la alimentación precisamente porque igual buscan una meta complicada con el tema del peso bueno no sé esta es mi opinión como profesional y como acompañante también de un ciclista que a veces se nos olvida a veces igual el reforzar y decir joderte que tu peso está en 63 no busques el 62 porque eso es el 63 en 63 no te vas a enfermar no te va a dar una hipotermia no te vas a tener que retirar retirar de un tour de Suiza porque tu cuerpo no ha sabido mantener tu temperatura corporal a veces cuando se quiere buscar el 61 pues igual es que tu cuerpo ya no puede mantener los diferentes sistemas si os juro que eso es lo más dramático que he visto yo en un coche de carreras es un deportista con hipotermia sabes en una no recuerdo si era la volta o la chulia es dramático o sea ver a alguien que casi se está muriendo porque tiene muy bajo peso es dramático bueno terminamos ya si queréis un poco hacemos un par de preguntillas vale para que no se nos alargue mucho esto preguntan sobre marcas de suplementos no vamos a contestar trabajamos con muchas aquí cada uno tenemos nuestra preferida oye ya sabéis con la que trabajo yo Víctor seguramente su equipo tiene su su marca Amaya será fan de algunas hay muchas y muy buenas Miquel igual tú también ¿no? tenemos un montón de marcas en el curso que vamos a dar Aris y yo sí que hablaremos de marcas específicas Amaya una cosa que te voy a preguntar como nutricionista el tema de los frutos secos en la bici que se pone muy de mola yo los evito digo que no frutos secos en la bici a no ser que sea un rodaje de seis horas y por cambiar el sabor pero la gente no es que me como unos pistachos unas nueces unas almendras ¿pa' qué? yo tampoco soy muy fan de recomendarlos en todo caso si quieres consumirlos pues bueno después del entrenamiento pero no encima de la bici ¿para qué te valen unas almendras o unas nueces? no bueno o cual si es una harina muy refinada si es fuera del periodo de competición específico pues igual ahora entre temporada que empezamos con rodajas sencillos pues yo que sé pues pero yo la verdad es que le veo muy poca utilidad o una utilidad para el rendimiento de la guayaba pues es espectacular oye es un dulcecito una fruta que se hacen dulces que para mí muy bien Amaya Aritz guayaba encima de la bici es el bocadillo ¿no? que dicen los colombianos sí a mí me parece una buena opción sobre todo si se utiliza si es cicloturista muchos colombianos lo utilizan como si fuera el membrillo ¿no? bueno se hace eso es parecido al membrillo al fin y al cabo es guayaba como dulce de fruta y le añaden diferentes azúcares ¿no? sacarosa y bueno claro es como si fuera el membrillo o dulce de batata y bueno la verdad que es como si fuera un gel tipo barrita de estas ¿no? y bueno está bien está muy bien Yo sí me he encontrado con ciclistas Aritz no sé si tú te has encontrado con una experiencia diferente que dicen que sienten como que tienen una asimilación muy muy rápida y que luego pues que como que yo creo que es porque tienen poco hábito de comer durante el entrenamiento y cuando comen pues igual se comen dos y es pasar las siguientes dos horas sin ingerir nada pero como que sienten que tiene una rápida asimilación y que luego les pega puede pegar no sé hay ciclistas que no les gusta por esa razón pero bueno ahí el problema es muchas veces donde comen muchos azúcares ¿no? al final si comen en un terreno llano donde no están haciendo un esfuerzo incluso pueden tener una hipoglucemia de rebote que les sucede y se encuentran mal porque bueno se quedan sin glucosa en sangre porque la insulina lleva a los músculos esa glucosa y tienen esa sensación desagradable de hipotensión no hay hipotensión sino hipoglucemia el parasimpático te suele insulina y te bajan todas y realmente se quedan en los músculos sin glucosa porque la intensidad relativa para ese deportista es muy bajo entonces hay que comer hay que saber comer también hay que saber dónde hay que comer la gente está muy equivocada en el ciclismo quizá en las bajadas ahí si es una bajada larga no se puede comer mucho en la bajada larga a no ser que sea eso es sino que se debe de comer al inicio del puerto en la mitad donde hay máxima intensidad cuando hay cambios de ritmo o se prevén cambios de ritmo hay que tener muy muy controlado lo que es la fisiología de nutricional en este caso eso lo contaremos con todo el lujo del curso el tema de la vitamina es un poco complejo del fin bueno pues hay que tener valores altos vale eso también lo contaremos el peso hemos hablado bueno comida real pues oye Aris yo me junto con él en algún training camp del equipo con el que estamos y Aris es una locura verle comer en la bici Víctor tú has montado con él también en la bici envuelta en papel encima de la bici y se la come tú vas cezando ahí sin aliento y el tío saca la patata la desenvuelve la pena y se la come encima de la bici el tío eso bueno supongo que lo lleváis los tres bueno los cuatro en el gen vasco eso ¿no? no quiero hacer chiste de vascos los cuatro vascos sabéis que daba ahí callado pero estos dos estos dos más que nada yo creo que comen están a la espera de la chuleta posterior a la bici yo creo que se esperan la chuleta eso que sepáis que os debo una cena a cada uno no importa aunque seáis vascos un chuletón lo que haga falta pues nada chicos oye si queréis alguna pregunta que nos hayamos dejado por ahí nos las hacéis ahí en Facebook cuando colguemos esto y nada mis gracias Amaya le voy a pedir a Víctor Aris tu teléfono porque me gustaría que estuvieses como parte en el curso que vamos a hacer si pudieras dándonos alguna clasecilla del tema que tú elijas oye pues yo encantadísima y a los Agariz que soy fiel compañera de él también y lo que quieras Raúl somos compañeros te contacto y nada Miquel proyectos que tengas tú ahora pues nada seguimos en la misma línea preparación física biomecánica nutrición y masajista y ahora es verdad que hemos incorporado un psicólogo deportivo y la semana que viene tenemos una charla ya en la tienda donde bueno pues el psicólogo va a dar un poquito unas pautas a los ciclistas de cómo entrenar la motivación la concentración y bueno me parece un terreno también pues súper interesante Víctor tú que estás preparando ahora supongo que estarás con la base tienes ya calendario de carreras empiezas corres Australia no corres bueno nosotros yo acabo tardes yo acabo el 16 de octubre y bueno estamos todavía ahí medio vacaciones empezando y la verdad es que el 6 de diciembre ya nos concentramos y con la idea de empezar en a mediados de enero o sea que tampoco tenemos mucho margen mucho tiempo bueno Amaya ¿algún proyecto que tienes? ¿tú? ¿dónde puede encontrar la gente? ahora mismo me pueden encontrar más fácil en Andorra en mi super proyecto Raúl está siendo el adaptarme a este país aprender el idioma abrir aquí la consulta sí que es cierto que yo también tengo mi clínica en Vitoria entonces pues bueno pues en la mejor medida que puedo trabajo online con los deportistas de Vitoria y estoy eso lanzando mi consulta aquí en Andorra muy bien pues fenomenal pondremos el enlace de todos por ahí Aritz nosotros tenemos el proyecto este de apasionante ¿no? de 5 o 6 meses del curso Fisiología y Nutricional para ciclistas atletas triatletas gente de trail ¿tienes alguna cosilla más tú pendiente? sí yo creo que bueno al final en el curso vamos a trabajar ciertas preguntas como antes le he comentado a Miquel y Víctor ¿no? ¿con qué peso competirían? ¿no? es un poco buscar esos límites fisiológicos y quizá sí que para que la gente tenga pues bueno en cuenta dejo un poco a la luz así preguntas o bueno datos que nos ha dicho Miquel Astarloza con 1,88 72 kilos que competía incluso que estaría dispuesto a bajar más para mejorar rendimiento básicamente estábamos hablando que Indurain tenía 1,86 si no me equivoco 86-88 andaría por ahí y que prácticamente competía con 79 kilos ¿no? es un poco curioso ¿no? es un poco que actualmente se está teniendo muy en cuenta el índice de masa corporal ¿no? y que deberíamos de guiarnos y buscar estos límites en relación a a la potencia del rendimiento ¿no? sí que haya una buena relación entre la masa ósea que podemos tener la grasa corporal y la masa muscular ¿no? al final la genética nos lleva también como en caso de Indurain o incluso en caso de Frum más que Frum Armstrong por ejemplo que tenían una masa muscular mayor en el tren superior y bueno que a veces también es un componente genético también esto ¿no? entonces bueno habría que relativizar con la con la estructura ósea diferente por ejemplo de contador de Frum que los índices más de masa corporal tenían más cercanos a maratonianos como 19 por ahí entonces bueno son elecciones que muy importantes para mí para instaurar bien el rendimiento tanto en deportistas jóvenes como ya pues como Víctor que ya llevan unos años para definir del todo pues cuál es lo más acertado ¿no? Bueno lo dejamos ahí colgaremos la charla por Facebook hacéis ahí las preguntas que queráis y nada chicos mil gracias Miquel nos vemos pronto Víctor a ver si nos podemos conocer algún día y a Maya igual y nada me pongo en contacto contigo ahora para ver cómo hacemos lo del curso ¿vale? Y a Ritz hablamos mañana ¿qué te parece? Perfecto pues bueno muchísimas gracias a todos muchísimas gracias y nos vemos pronto gracias chicos gracias a vosotros chao gracias gracias gracias